¡Suscríbete al canal! La Carabalí la tiene nuevamente el Nacional en ataque Estupiñán primero, Videl Martínez pedió una falta, sigue Estupiñán, la pelota es de Barcelona Estupiñán entre dos, entre tres, le quitaron el esférico Escobar que sale, intenta ir Una fase, el año pasado llegó a la América de Quito Y acá se viene el Macalada de contra, Rubén Champagne se le da la pinza a Carabalí Él hacia adelante, abierto también aparecía Quintero, no pudo, la robó Luján Julio después a Nangó, no corrige Carabalí, va a buscarla El jugador Anderson Julio en el rebote El balón le va a pegar, abrió para Gracia Se viene Ángel, Gracia que levanta el centro, Montaño que espera El servicio de manos ya lo fabrica rápidamente, el equipo de la América por el intervío Carabalí mete la pelota a la olla, llegaba Le quita la pelota, empieza a correr Yocan Julio, con él el balón, corre y corre, llega Carabalí Ahí está Yocan Julio, rapidísimo Carabalí de cerca al piso, el defensor de la América Falta su señor Sería lindo La pelota es del equipo de la América Se viene Detenida todos Rivas O la gran mayoría para hablar con propiedad Juega el balón a la banda Díaz para que arranque el cobrador mirado Se viene el uno contra uno, intentaba pero no podía Resta, recupera la pelota Llegaba Silva para rechazar en el rebote La gana, Valdivieso Allí está Solís, a pelota La gana abajo, sí, abajo Carabalí Salida del equipo Caiga, la va tocando y recupera la pelota Hernández Hernández que juega para Carabalí Cerca lo tiene a Monteverde Prefiere ampliarla totalmente de perfil A la zurda viene ahora el uno contra uno para que llegue Central Y el silbato Vendrá al centro, hacia el área Carabalí que la saca, después la va a recoger Orling Quintero Intenta armar un contragolpe, no fue bueno el pase Barcelona, estén atentos amigos Abriendo la cancha para Robert Urbano, va Urbano Oh, esperaba Vila En la marcación aparece ya Armando Monteverde Va saliendo Govea, Sánchez Govea Se arroja al piso, Carabalí, pelota afuera Tiene que mover Es arriba donde está reclamando Bustos Monteverde Robert Urbano, Robert Vestiendo la pelota en el área, la marcación de Carabalí No mira bien, sacando la pelota ahora para El pase Dajome Sigue acarreando Balón ahora Carga Independiente, señores, metiendo al área Balón Al córnera y tira de esquina para Independiente El primer tiro Armando Monteverde, jugador del partido, señores Teniendo el balón Franklin Carabalí La marcación Se la va jugando ahora Entregado a Mejía Marca finalmente Un verde encendido Fuerte Como este Pero Es el mismo verde Que tiene las franjas Es el mismo verde El que siempre ha usado el América Es bonito el uniforme El tema es que hoy, claro Solamente la pelota Riveros Piñatares Perlaza Centro arriba Amarcación de Carabalí Viene Escobar Responde para Congo Va a escaparse América Teniendo la pelota Carabalí Intenta irse Carabalí Herrera que lo recibe Carabalí que se va Levanta el centro Carabalí ¡Oh!